El chorreamento de Ula Ula. Aquí empezamos con el chorreamento de Ula Ula. Con textilas. La otra... Chotana. Una. Hay un naranja. Hay un especi. No tengo idea. Chuta, pero no alcanzo. O sea, te pongo por el lado. Mira. Hay dóminos. Sí, hay dóminos, quiero decir, pero hay... ¿Por qué hay dóminos? Porque yo me acompaño a ser tú así, me estás... ¿Qué es vacío? No me va a decir. Ah, ya tienes el... ¿Lo voy a ver tu casa? Sí. Voy a pasar con todo. ¿Y aquí qué fue? ¿Cómo? ¿Robar uno Ula Ula?